Música ¿Qué es lo que tú quieres, dime? ¿Mi muchacha que no te quiere? ¿Qué muchacha? Esa que la parilla. Ay, mi amor, pero oye, las perras cuidan sus hijos y tú no las cuidas que a esa. ¿Qué sabe usted lo que dice con la hija mía? ¿Qué le importa a usted? Yo sí sé, porque desde el día que tú la dejaste ahí a esa niña, la que le he cuidado soy yo. Soy yo, tres años tengo yo cuidando a esa niña. Que no soy caca ni de esa puta de esa niña. Oíste. Pájame ese... No, no te hace que. Esa buena es verdad. Tú quieres que te metes una... No te hace que. Dámelo a la tabla a la miguela, ven. Dámelo a la miguela, con esta basura. Por ratón, ¿qué es lo que se llama a la miguela? No lo pases de ahí, no lo pases de ahí. No lo pases de ahí, hermana, no lo pases de ahí. Yo voy a ir reclamando muchachos. Fue a mí y a mi hija y me lo tienen que entregar. Ay, pero eso es muy bueno a ese hijo. Oiga. Eso es muy bueno a ese hijo. ¿De hijo? En tres años. Ahora, ¿qué aparece? Bueno, no importa cuando yo apareciera, pero a mí. ¡Ay! 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 Que no importa cuando yo aparezca. Te lo caes. Y si no, oye, si vuelve a meter aquí en el barrio, oíste, es conmigo que te la vas a ver. Opa, ¿la vuelve a ver? ¿No? Porque yo vuelvo atrás de mi muchacha. ¡Para! Porque a mí hay que dármela. ¡Prespecha, ven! ¡Claro que voy! ¡Vaya, porque me la da mucha mancha, mamá! ¡Oye, no me toca a mí! ¡Oye, te dije que te vaya! ¡No me toca a mí! ¡Oye, te vayas, porque por lo azul es como tú, por lo azul es como tú, yo voy a poner la cárcel. ¡No te voy a poner! 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 Te puedo decir que dos mujeres te caen muchas risas. ¡Vete ahí! ¡Dale coño tu droga por ahí, para venir a sacar! ¡Vete ahí! ¡Yo me voy ahí, Miguel! ¡Muy a tu madre! ¡Que te alargue! ¡Que te alargue! ¡Voy a tu madre! ¡Y procura una cita que te llevo el agua así aquí allá en el camarero. ¿Qué tú dices? ¡Esa cita me da pa'cullo por el culo, Miguel! ¡No te vas a pasar por el culo, en las rejas del cuartel te vas a hacer! ¡Para las rejas vas tú, Miguel! ¡Por habladora que tú eres! ¡Para las rejas vas tú, Miguel! ¡Yo me loco, yo vengo! ¿Por qué tú te vas a hablar, muchachita? ¡Esa millón es tuya! ¡Que alargate, Elisa! ¡Esa alargate! ¡Esa una flecha vieja! ¡Veas como anda coño! ¡Esa sucia! ¡Vamos a ver al niño, mi madre! ¡Vamos a ver a la niña! mi amor no está bien esta puerta ven para acá porque uno no sabe con lo que le coge esta mujer ay dios mío ay dios mío niña truco se que vaya afuera no yo estaba ahí fregando los tratos y la bociadera y las cosas los gritos no pasamos esta loca 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 desde martes no está de trancar yo me voy a quedar aquí a lo que yo la niña yo limpio de trabajo y ellos míos es el punto que yo medite y así que hay que tener cuenta con esa muestra para la vida se le cayó yo no quiero saber para qué ella quiere la niña porque esa mujer no tiene ni domicilio yo no creo que yo quiero meterse a mí en ese cabaret que es mi amor ah pues yo tengo un cabaret claro es un cabaret que le dicen el pedalón para allá para las pitas ay santo ay mi madre es que el inicio de eso no se vayan a lejos es lo que más camina vecino ay mi madre y me ha conocido la zunota ay santo yo soy así loco empericado hay que tener cuenta con ella así para todo que tiene la niña arriba por lo menos me salió esa mujer de por ahí atrás sí porque era esta de la que ya estaba metida ay santo me ha ido atrás de una construcción yo me vi un susto ah tú no la viste en ningún momento no que no yo me tomé una papita a la niña era qué y me salió la que respete para mi muchacha mi muchacha solto muchacha así se pueden reclamar muchachos después de tres años me tienen uno cabarese adiós al atrás no se contó el mundazo muchachita muchachita buenas tardes mira mi amigo mira mi amigo mira mi amigo mi amigo llegó la mami llegó la mami llegó la mami pero la mami yo he ido con la niña del col me lo compré una papita y ella estaba metida mira atrás esa construcción ah pero acá si ahí atrás vecina ay dios mío y que te hicieron no yo yo lo que yo y fue cuando yo estaba estoy fregando ahí yo digo eso que pasa mira que grande me la quedo me la mandé corriendo con un palo claro me la mandé corriendo con un palo ay padrinha madre yo ya le estaba arrebatando la niña y ahí la pusimos en puerto claro pero andaba mira loca y la parte loca 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 pero es que será que una mamá uno va a hacer con esa mujer hay que tener mucha fuerza o sea que ella ahora anda se echando a uno parece porque tú quieres saber de la hora que estamos jugando aquí en este baje y tú sabes lo que me dijo que la cita se le iba a meter ella por el culo me dijo ya yo se la llevé algo al fin ya yo se la llevé quedo de llevarse en la tarde no sé si se la llevaba pero el quedo de ahí ahora en la tarde ah pues prepárate porque esa mujer ella no está bien pues entonces no se sabe de qué hora ella está aquí o qué día ella ha venido y ha estado acechando esa niña no se sabe tiene que meter esa puerta con candado o sea que si yo me voy a entrar cuando tú me la entregas yo me traigo para allá con mi muchacha y ahí no entra nadie pero no le llegó ella pone la mano mira no no yo le iba a afrojar una galleta y le preguntaba a la vecina una tabana yo lo iba a ver esa freca vieja de qué pasa a mi muchacha y que esa muchacha es bella y que ese que yo qué o cuándo no tú sabes eso hay que decirse la huella de la cita claro hay que decirse a ver con una huella de alejamiento y yo le digo para qué que esa mujer quiere esa niña eso quiero yo saber para qué carajo porque esa mujer no tiene buena vida esa mujer no tiene ni rumbo no tiene condición de tener la niña no lo tiene será para mantener el cabaret que ella quiere esa niña dime y un niño así dime en lo que aparece le permite el muchacho en lo que aparece le permite el muchacho oye no sé qué obsesión que ella tiene con esta niña hey perfecto no sé exacto lo tiene que tener yo me quedé aquí conmigo yo le dije no va para que yo no llegue yo no lo voy a aquí para que usted lo empezara con la bebé ella nerviosa oye me llorando dando gritos no y parece que ya usted no tiene respeto pues yo vi que le iba a brinca arriba usted vea como ella me iba a brinca de arriba si usted no se meten al medio humedad ella a mí oye ¿qué? claro ah pero una fiera ay dios mío ella me sabe que eran vacías o lo viven no puedo dudar porque como estamos de esticaría si no me dice que desapareciera este gano es que tú no vas a ir a un lado peyolín porque donde quiera tú vas a tener esa mujer arriba donde quiera es mejor terminar este proceso de esticaría a ver qué va a pasar y si acabó o sea lo que sea pero no podemos darte porque tú tienes que andar corriendo tú no has hecho lo malo ni has robado ni le has quitado la vida a nadie para tú andar a correr a mí me la llevo a una época ahora no me voy a ir a ir al trabajo pensando en él que esta mujer se la vacina cada rato vamos a ir a ver yo te voy a decir ay que yo de él y a revisar los matas hay dado aquí la única que se dio fue ella porque ya yo misma que cruzo para allá que la rata compre que cosa a la niña ya yo voy a estar precavida de todo eso ya ella nos mostró a nosotros claro tenemos que cuidarnos ahora hasta que la jueza tome una una decisión somos nosotros entiendes tú no puestas así con ese supuesto estar tranquila que sea como sea dime qué vamos a hacer mira la nena mi mamá mira la nena ella se acuerda cuando ve la mamá esa es para hacer un insulto con hoja loca ¿sí? usted le ha arrebatado un clip para la niña si quiero me echar la niña para un lado con mi princesa mamá ella no quiere llevar mi princesa mira está ahí maruñó ella maruñó ella maruñó ahí claro fue como una sierra claro ay santo Dios mío no se te va a meter al medio fuera a caer a comerme que ya iba eso es una pena oye eso es una pena y lástima cuando una gente cae en ese mundo que no respeta a nadie a nadie respeta cuando me respeto a una mujer coño que le dio ese cuerpo a ella cuando caen en ese mundo no se acuerdan de nadie piensan hay más bonito a su propia familia le hacen daño esto no ha visto cuántos casos han visto que muchísimos hijos bajo el efecto de eso le quitan la vida a su propia familia claro eso es algo feo le roban le vacían las casas le hacen todas las persianas se va a pedir a Dios que libre a uno cubrirse con la ventimenta de Dios bueno yo me voy vecina porque yo muchas gracias yo no estaba esperando que usted llegara gracias vecina que era nerviosa muchas gracias no está bien o mañana mamá y la vía la vecina te amo te amo beso que linda amorita vamos a preparar algo de comer ¿quien vi? ¿Estás bien, señora? Gracias. Gracias, vecina. Cállala, mamá. Bebé. Estoy como cansada. Ay, ¿qué quiere? Que estoy lejos. Ven, mamá, ven. Mientras. Mija, su beso ánimo ya, su beso ánimo, ¿qué? Dime. Vamos a abrir mi muñequito. Tú tienes la de ganar. Fuimos los testigos que te pidieron. Ella no fue a la cita. Ya, olvídate de eso, que la próxima cita esa muchacha es tuya. Tú sabes que no, Lorena, es que no. Yo tenía que darme esa muchacha. Yo voy a llenar para la prueba. Yo voy a llenar los testigos. ¿Qué es más lo que esta fiscal quiere? Mi amor, es que eso es un proceso. Eso no es así por así. Para eso te pidieron los testigos. Ya nosotros fuimos. Y ella sabe que esa niña la criaste tú, que ella te la entregó. Vamos a esperar a la otra cita. Si ella no va, ya, olvídate que vaya o no vaya esa muchacha es tuya. Esa mujer no le van a entregar a esa niña. Ay, Dios, las condiciones que hay de esa mujer. Pero el mandio, porque ella tenía que darme a esa niña de una vez y ya salía de eso. Estate tranquila, estate tranquila. Es menos lo que falta. Ya. Así que. Como dice, Morena, que es un proceso. No es así, ¿no? Y que la primera o la segunda ya entre la de eso no era así. Es que, mamá, esa mujer también azarán. Jodiéndole la vida a uno. Bueno. No te desesperes, no te desesperes. Esa niña es tuya. Tranquila, tranquila. Mara, me voy que... Pues el mecánico que me dijo que fuera a buscar la pasola. Yo le dije que después que llegara a la dirigente... Ay, miren, qué lucha con esa pasola. Y era Dios y me la entregan te tiro para pasarte a buscar mañana. Está bien, mi amor. Muchas gracias. Tú sabes que... Estén tranquila y está ahí. Como, pero yo a usted no se va a ver porque mira qué hora es. No, ya lo voy a dejar para irme mañana. ¿Y cuándo es la próxima cita? Dentro de dos semanas, porque dijo la jueza. Bueno, pues yo bajaré dentro de dos semanas. Dame que te metas ropa. Pero, bueno, le pongo una batizca ahí de la mía, de esa cómoda. Dame que te metas ropa. Dame que te metas ropa. Ay, Dios mío, ahí está ese maldito hombre de diablo llamándome a mí. Hola. Dime, muchacha, van 20 días. No me ha dado respuesta. No me hablamos de una puta cariño. ¿Y qué piensas? Tú sabes, Anthony, que la cosa no me ha salido fácil. Yo ni siquiera a la cita de fiscalía fui. Porque tú te acuerdas que traté de robármela y no pude. no 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 vamos a tener que hacerlo por otro lado porque yo esa mucha me salió a mí incómoda bueno vamos a tener que coger por otro barrio vamos a ir por ahí por san jose que yo vi una niña bien bonita gordita y en salud vamos a caer atrás no 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 vamos a salir atrás de eso pero de todo modo yo voy a seguir atrás de la hija mía a ver lo que puedo hacer no 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 va a ser necesario yo voy a tratar de ver cómo te resuelvo está bien está bien está bien ok ay dios mío no hay que resuelve de una manera de otra me dejan toda esta ropa de alguna ropa esto acá se la dejan juntas yo voy entra adivinen que yo sabía yo sabía yo sabía yo como amada de ese periodo mamá ay hombre como aquí se queda conmigo ¿y qué pasó? te pijó la jueza no que si ella quiere la niña de abuela tiene que buscarme 10 millones todo lo que hubiera dado en la niña y que tiene que venir alguien presionado de que ella esté alta para tener la niña 10 millones ¿y dónde vamos a hacer que ese infeliz 10 millones? tiene barata alta porque si me también está viviendo un cabarelo yo estoy a ti que me estás esperando ahora viste ¿y cuándo viene la niña de abuela? y por el colmo le pusieron una orden de alejamiento porque se lo dije a la jueza a todas esas obras que me tiene que ir a mi casa así mismo así mismo y yo que le pusieron la orden de alejamiento y me puse una orden de alejamiento esa mía el papel el agua así para que se lo lleven y cuando viene aquí yo no sé mañana en la tarde vaya y la boca me sabe que mamá trabaja y no puede tener la inteligencia para allá por lo que que está para allá hoy la casa de sí limpia de agua ahora que ya no está ahí ya ellos se atreven para decirse más ojalá no era loca pues yo la amenazte y ya que ya vino aquí yo la amenazte miguel también no te hace que en tres años está bien mi amor hola hola elizabeth si elizabeth que te habla manita como tu estas yo bien gracias a Dios y tu te estoy llamando para decir que estoy presa que aleluya que milagro y que tu quieres que yo haga con esa información no para decirte que me perdones por todos los malos que yo hice que te perdone yo que te perdone Dios mío y porque según tu porque tu estas presa ah de que me agarraron una redada por ahí por San José elizabeth tu eres habladora todavía así eres tu diciendo la verdad elizabeth tu estas en toda la noticia que tu estabas con un grupo haciendo trata de órgano que te perdone Dios mija en el momento inmate que tu pensaste vender tu hija para eso tu no tienes corazón eh muchacha ay hermanita perdóname que tu sabes cuando uno esta metido en la calle en eso no piensa nada bueno mija yo lo lamento mucho yo lo lamento mucho que me perdones por favor mamá mamá no quiere ni saber ni el nombre tuyo ni el nombre pa mamá tu te llamaba elizabeth ya tu deciste pa mamá mire muchachita como esta mira el favor elizabeth no hablamos nunca ay Dios esta dura de juego con que noticias voy a llamarme ella que ella esta presa como que no se yo que ella esta presa en toda noticia pero gracias a Dios que ella esta presa porque por lo menos yo voy a descansar y va a descansar mi sobrina y mamá también la pobre Dios mio y esas madres también preocupadas por esos hijos que mandan a esos niños a la escuela y así te me perdona porque mi hermana pero ojalá y se pudre en la cárcel ojalá y se pudre en la cárcel y 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